Bueno, primero que nada quiero darles un saludo a todos, a toda Latinoamérica y a todo el mundo entero. Para mí es un placer estar acá en Cuba saludándola a todos ustedes con un mensaje de paz y de mucho amor y cariño para todos ustedes. Esta canción va con mucho amor desde el fondo de mi corazón para todos ustedes. Ángel para un final. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay! Como que estaba en piña en un momento ya estaba en mi alma. ¡Vamos allá con la gaviota todo! ¡Excelente! ¡Gracias!